No quiero despertar, quiero ser una lluvia al otro lado de él que está Quizás alguien me espere en una oscuridad Una fría tarde, la perucita iba a casa de su abuela a llevar de comida Cuando se encontró con un lobo feroz y me tomó la hija que le acompañó La muchacha se subió perdida y tomaba la perucita mientras la demanaba el jugo Bajo la pata del vestido estallaron los dormidos Sueños que en la noche ya mantienen vida Pobre capitán Dime el hogar, que no me dejaba Dime el hogar, si me ganas y eso va a tomar Quiero dormir, no quiero despertar, quiero ser la lluvia al otro lado de él que está Quizás alguien me espere en la oscuridad Una gris mañana, la perucita se casó Vestirada en la oscuridad Vestirada en el largo de ella, como un sol Su marido en la oscuridad Su marido en la oscuridad Otro robo fero Tantino Tantino Tanto al barco Tantino Tanto al barco Tanto al marido en la oscuridad Tanto al marido en la oscuridad A la oscuridad A las negras tu arco Tanto al barco y un puño en tu lleno, de esperanza y vida, cantar en tu fita. ¿Quién era una, lejos de aquí escapar? Dime que me quiero, ¿quién me llorará? ¿Quién me llorará? ¿Quién me llorará? Quiero conmigo, no quiero despertar, quiero ser la lluvia, la otra vez, quizás alguien me se ve, en la oscuridad. Quiero conmigo, no quiero despertar. ¡Aplausos!